Por miedo a quererte y vivir solamente Pensándote más, sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad, tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona Pero no hay invierno que sea para siempre Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor